Los cocos. Los cocos. Coquitos. Vamos a quitar esto que está mal. Ahora. Hola, soy Vini del canal de ViniPlants. Hoy os voy a enseñar a hacer estos cocos. Son unos cocos colgantes. Tengo tres cocos. Me he hecho tres cocos. No pesan mucho, la verdad. Y los hice con estos globos. Con tela de cemento. Así que, si queréis ver cómo tuneo esta vez unos globos, quedaros a ver el vídeo. Y ahora sí, Vini tunea. Hincharemos un globito y ese es el molde que vamos a usar. Fácil, fácil encontrar un molde. Cogeremos una camiseta vieja. Cualquier tela vieja. Y la vamos a untar en cemento. Solo cemento. Cemento con agua. Le pondremos en la base cualquier recipiente redondo. Eso sí, llenarlo con algo. Con agua, arena. Porque si no, se os volcará. Y vamos untando. Como os decía, las telas. Las vamos a ir poniendo en el globo. Os recomiendo que primero hagáis una cruz. Y sobre todo lo hagáis muy centrado. Porque si no, el peso va a hacer que se vuelque. Y se nos caiga el trabajo que hemos hecho. Y vamos a ir poniéndolas y uniéndolas. Pegándolas lo más plano posible. Es una cosa bastante sencilla. Es importante que os pongáis guantes. Guantes y mascarilla. Porque el cemento es muy volátil. Y cuando uno lo prepara o lo mezcla, vuela. Por eso lo de volátil. Y al volar lo inhalamos. Y eso es malo para nuestros pulmones. Y guantes. Porque el cemento absorbe mucho la humedad. Y voy a hacer que nuestras manos queden hechas caldo. Porque deshidrata un montón. Como veis, voy poniendo las telas entre sí. Y voy a intentar dejar la base lo más recta posible. Aunque luego lo arreglaremos. Pasadas unas horas. Ya está seco. 24 más o menos. También depende del clima. Lo voy a sacar de donde lo tenía. Y vamos a reventar el globo. Lo ponemos nuevamente en una base. Y vamos a recortar. Aunque lo podríais dejar si quisierais así. Si no queréis hacer un coco. Yo lo he querido dejar recto. Y simplemente con unas tijeras. Os va a costar un poquito. Pero con paciencia se va haciendo. Un poquito. Entonces lo he puesto en la base. Y ya está listo. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. pequeñito de tela en la misma masa y lo voy a poner es para reforzar y además pues si ha quedado una zona mal volvemos a hacer lo mismo y como veis hay que estirar bastante la tela para que no se vean tanto las uniones vamos a mojar toda la pieza y ahora vamos a poner arena con cemento una de arena una de cemento y voy a poner esa pasta que está un poco espesita por todo el globo acordaros siempre de mojar la pieza porque sin el cemento no se queda bien enganchado o quedará en el momento pero luego con cualquier golpe se desprenderá dejamos secar y vamos a volver a rellenar por dentro porque no está bien cubierto de cemento y esta vez le puse un poco de escayola para que se quema rápido puse una de cemento y una de escayola y lo voy pasando por los lados así bien fácil y ahora le voy a volver a echar por la parte de fuera si no tenéis escayola podéis usar yeso es lo mismo lo único que va a hacer el yeso o la escayola es que se queme mucho más rápido así la parte interior al irla girando se va a ir secando y va haciendo una capita por fuera hago lo mismo para engrosar y además no pesará tanto y yo diciendo que pongáis guantes y mirad que manos y una vez seco que han pasado unas horitas vamos a volver a poner el cemento esta vez lo hecho muy muy espeso y le he puesto también dos de arena por una de cemento y ahí como quien está pintando le voy pasando unos brochazos pero si es importante que esté espesito por eso le puse dos de arena por una de cemento y otra cosa importante es que siempre tiene que estar la pieza algo húmeda la de abajo y si veis yo el pincel lo uso de abajo arriba y ahí le estoy haciendo un poco un piquito en la parte que va a ser de abajo y lo hago de arriba abajo para simular un poco las rayas que va a tener luego el coco contra más prolijo que de ahora menos trabajo tendremos luego y pasado como media horita como mucho que ya está más sequito vamos a coger cualquier aparatito o herramienta que nos pueda servir como un tenedor esto tiene como unas rayitas también y así voy haciendo las líneas que pueda tener un poco y no tiene que quedar muy perfecto y pasadas unas 48 horas más o menos que esté bien seco vamos a hacer los agujeros para colgarlo como lo hago con un taladro también podemos hacer el agujero de drenaje en este caso yo no lo quiero hacer vamos a intentar que los dos lados estén más o menos al mismo nivel y uno enfrente del otro y ahora sí podemos pintar alguna vez me han preguntado qué pintura uso bueno yo uso pintura acrílica y si no tengo acrílica uso una témpera pero le pongo cola de carpintero que si a una pintura escolar o una témpera le ponemos cola lo que haremos es similar a una pintura acrílica y además es mucho más resistente lo mezclo con un poco de agua para que me sea más fácil y cubra mejor y le haré como dos capas si hace falta tres pues le hacemos tres y solo nos va a faltar ponerle el alambre la cuerda o lo que queráis para sujetarlo o mejor dicho colgarlo bueno espero os haya gustado y si lo hacéis pues como siempre os digo decírmelo suscribiros darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que envío un nuevo vídeo y nos vemos la próxima también me encontráis en facebook instagram y tiktok ¡Gracias! go Gracias.